Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien. Como pueden ver, este video es diferente porque salía a montar bicicleta con mi tío. Si ustedes no sabían, yo en este momento estoy en Pereira y cuando yo estaba en el colegio, yo vivía acá durante toda mi infancia, toda mi adolescencia. A mí me encantaba hacer ciclomontañismo, yo salía con mi tío unas 4 o 5 veces a la semana. Y aquí en Pereira es muy chévere porque hay unos paisajes súper bonitos, hay muchas rutas para todos los niveles. Entonces, esta semana que estoy aquí en Pereira aprovechamos para salir, para hacer un poco ejercicio. Salimos más o menos a las 6 de la mañana. A mí me da duro la levantada, pero mi tío me ayuda. Y aquí pueden ver que llegamos a la Florida. La Florida es un corregimiento que queda cerca de Pereira. Y es como el calentamiento cuando uno va a comenzar las rutas ya más largas, como la Cerradero, la Colonia, la Bella. Y uno pasa por el río Tun, que es uno de los ríos que pasa por Pereira, súper bonito. Y bueno, como pueden ver, el clima está súper chévere, está siendo un clima fresco. Y es como perfecto para comenzar el día uno haciendo ejercicio. Entonces, hemos hecho eso esta semana y les quería mostrar todo el proceso. Así que espero que les guste el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como pueden ver, a esa hora yo estaba muy dormido. Mi cara de recién levantado lo dice todo. Pero después comenzamos a montar. Nos dirigimos a la Florida, que es el corregimiento que les mencioné ahorita. Queda relativamente cerca, son 13 kilómetros y uno llega más o menos en 30 o 40 minutos en bicicleta. Dependiendo del ritmo que ustedes lleven, obviamente. La verdad a mí me costó bastante porque ya era el cuarto día que montábamos. Y hace tres años no montaba, entonces ya los músculos me estaban pasando la factura. Y mi tío tiene un nivel muy alto. Él monta casi que todos los días. Entonces, me cogió como 10 minutos de ventaja. Pero bueno, al final llegamos a la Florida. Y a mí me gusta mucho ese corto trayecto como para calentar. Porque es muy tranquilo. Los paisajes son muy bonitos. Además, uno pasa al lado del río Tun. Que como les dije ahorita, es uno de los dos ríos que atraviesa Pereira. Y lo que me gusta es que en ese sector es relativamente limpio. Porque ese río está muy contaminado cuando pasa por la ciudad. Entonces, más al norte, cuando uno está por la Florida, es relativamente limpio. Hay muchos animales. Los paisajes son hermosos. Hay muchos ciclistas. Es relativamente seguro. Entonces, eso a mí me gustaba mucho hacerlo cuando está en el colegio. Y bueno, aquí al final alcancé a mi tío. Y después seguimos montando por unas trochas que son muy bonitas. Los paisajes también son muy chéveres. Y uno se encuentra con muchos animales. Hay perros amigables. Pero también hay unos perros súper agresivos que a veces a uno le toca acelerar mucho para que uno no lo tumben. Pero esos están, buena gente, los que vieron ahorita en el video. Y nada, después seguimos montando. Pasamos por varias quebradas. Y como pueden ver ahí, el agua ya está casi que translúcida. Entonces, es muy chévere montar por ahí. Y bueno, como les decía, a mí eso me encanta hacerlo. Entonces, aproveché que estuve en Pereira esa semana para salir con mi tío. Para hacer deporte. Desafortunadamente, solamente me pude quedar una semana. Pero bueno, eso me encantó. Entonces, ahí les quería contar toda esa experiencia que tuve en Pereira. Alejo, entonces, ¿cómo vio mi nivel estos días? Regularcito, Jaco. Hay que hacer más ejercicio. Hay que venir más seguido aquí a Pereira para que pueda volver a coger nivel. Pero no me dio la pálida, ¿cierto? No, no, no. Para nada. Ayer estuvo muy bien. Hoy aflojó. Sí, es que ayer llegué tarde a la casa. Entonces, solamente dormí como cuatro horas y hoy me están duro. No, ya no. Ya, un día. ¿Qué tanástor? Me 감っ decisivo Events. ¿Qué tan, fú? Eh,ukeεται? Me Me ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, y también quería aprovechar este video para preguntarles a ustedes qué tipo de videos o qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro aquí en el canal. Obviamente yo voy a seguir haciendo videos sobre estudios en el exterior, sobre libros, viajes, herramientas para ser más productivo. Pero como este canal también es de ustedes, si ustedes tienen alguna idea de video o quieren que hable sobre un tema en específico, por favor háganmelo saber por mis redes sociales. Créanme que a mí me encantaría incluir el contenido que ustedes quieren ver aquí en el canal. Entonces quería aprovechar esta ocasión para hacerles esa pregunta. Si tienen alguna idea que me quieran compartir, por favor escríbanme por Instagram, por Facebook o me pueden dejar un comentario aquí en YouTube. Créanme que hace poco creé el canal, pero a mí me gusta mucho hacer los videos. Yo lo hago como hobby, yo sigo con mi universidad, con mis estudios. Pero bueno, la idea es seguir, así que si ustedes tienen alguna idea que me quieran compartir, créanme que yo estaría feliz. Pero bueno, les quería pasar ese mensaje y ahora los voy a dejar con algunas tomas de la Florida. Les quería mostrar una cosa por si en algún momento se motivan a montar bicicleta. Y es que si tienen la opción, pónganle estos pedales que tienen chocles a la bicicleta porque hacen que sus tenis se peguen a los pedales y es súper chévere para montar. Y entonces ya les voy a mostrar. Aquí uno en los tenis tiene los chocles y eso se queda pegado. Entonces uno cuando está subiendo no pierde tanta energía cuando va pedaleando. Y cuando uno va bajando también yo creo que uno tiene más estabilidad. Entonces eso es algo para que lo tengan en cuenta. Bueno, les cuento que ya llegamos a la casa, ya terminamos la ruta. No nos demoramos mucho, fueron más o menos dos horas, dos horas y media. Hemos montado toda la semana, como les dije, ahorita los primeros días. Me fue bien yo creo, pero hoy las piernas ya me comenzaron a doler un poco porque la cuarentena no me tiene con muy buen estado físico. Pero bueno, aún así fuimos, hicimos varias rutas, vimos los paisajes. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de aquí de Pereira porque todo queda cerca. Y hacer ciclomontañismo es muy chévere. Como yo les contaba ahorita, yo hacía ciclomontañismo cuando estaba en el colegio. Y entonces, como que volver aquí y hacer lo mismo después de tres años o más de tres años que no hacía, como que me ponía súper feliz. Y quería compartirles ese momento, mostrarles algunos paisajes, mostrarles cómo es una parte del eje cafetero. Así que espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo o nueva en mi canal, yo soy Hako Arias, tengo 20 años. Y en el canal básicamente comparto experiencias y aprendizajes con ustedes. Hablo sobre estudios en el exterior, sobre viajes, sobre libros, de todo un poquito. Por ejemplo, cuando hago este tipo de experiencias, me gusta compartirlas. Entonces, por favor, cuéntenme en un comentario qué tal les pareció. Si les gustó el video, si les gustaron los paisajes, cuéntenme qué tal les pareció. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir en el botoncito rojo. Y si te gustó el video, te puedes dar like, eso ayuda mucho al canal. Así que cuídense mucho, no los molesto más. Y nada, nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Chao.